bueno mi gente bienvenido a otro vídeo más sólo voy a enseñar cómo hay para este trabajo que ven que es diferente a los otros abajo del corazón aquí que va a salir el botón de comprar este de choque que cuesta 40 dólares aunque ya faltan 17 segundos tenemos el google box la caja del buen chico pero bien bueno ya faltan cinco segundos abajo ahí de la o le di donde no era y donde no era parece que no se va a vender todo de una vez a vender todo de una vez tengo el loco en 11 49 y eso ya que no se vende el todavía pero ya saben cómo sale bajito de la luz de la pero no vamos a ver cómo se ven primero está que se escribió explica cuando tú le das y se sale desde la cajita miren interesante no sabía eso y tenemos el otro creepy creepy este sí el que está enojado ya ya está poseído pero no no en mercados ya están a la venta o ya tienen el libro de 7 74 65 está 35 no toma barato de la cuenta pero me gusta de este yo me voy a quedar con él hombre o la ella yo simplemente lo vendería este si tuviese si fueran por 150 vamos a dejarlo ahí 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 vamos a dejarlo ahí